Calentamiento global, si y hoy se habla de la destrucción de todas las fuentes naturales que tenemos Hoy se habla de la explotación natural y voraz que tiene el hombre sobre la naturaleza, sobre su medio ambiente Dios viene a restaurar todo eso, Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1, dice así el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas Las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra Vemos pues como aquí en este versículo nos dice que todo el reino de los cielos está interactuando con el reino de la tierra Para que haya toda una restauración en el hombre y en la naturaleza En las tres áreas del hombre, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu Reino infernal, que hay en el reino de los infiernos No se pierda el próximo martes, vamos a hablar acerca del reino de los infiernos Estamos hablando del reino de la tierra Y sigue la pregunta en el aire, sigue la pregunta en el aire El diablo está haciendo artimañas en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tus pensamientos, en tu corazón Que está haciendo el diablo, que está haciendo el reino de la tierra con tus pensamientos Que está haciendo el reino de la tierra con tu filosofía, con tu ética, con tu moral, con tu concepto de la vida Para ti que es la vida, para ti que es el hombre, que significa para ti la tierra, la sociedad, que concepto tienes de la familia, que concepto tienes de la relación humana Que está haciendo el diablo con todo eso en tus pensamientos Señor en esta noche te damos gracias por esta reunión En el nombre de Jesús Confirma tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros Enséñanos, el que nos ve y el que nos oye Señor también hasta allá Habla a su entendimiento, habla a su espíritu, habla a su alma En el nombre de Jesús, amén y amén